Hola, les quería traer una reflexión con respecto a cosas que he visto. No todo es doctrina, no todo es conocimiento, no todo es estudio bíblico. También tenemos que vivir la fe. Tenemos que llevar un proceder digno del llamado cristiano que tenemos. Yo sé que eso cuesta, yo sé que luchamos todos los días con nuestra carne, pero cuando vemos un patrón que ya no cambió, que ya no cambió nunca, en personas podemos llegar a dudar su salvación. Y uno de los que voy a mencionar ha dicho específicamente eso de otra persona, de Steve Lawson, de que él duda de su conversión. Entonces yo pudiera decir también que podemos dudar de la conversión de ciertos personajes. Y son tres los que yo me fijo que otros canales les hacen reacciones, respuestas. Lo quiero mencionar en orden de impacto y cómo se menciona más. Primeramente es Will Graham, como se menciona bastante. Se habla bastante de lo que él dice. Muchas de las cosas son de interés general, público. Son cosas vanas también cuando se habla de Shakira, cuando hablan de otros personajes de ahora el Dary Yankee. También ya se habla acerca de su concepto de la Trinidad. Yo creo que se espera de que automáticamente él sepa la doctrina a vida y por haber. El otro que tiene bastante influencia también, como podemos ver, es Juan Manuel Vaz. Él tiene muchos más seguidores. Y el problema con Vaz es que a veces se ve como que se está acercando más a una forma más pastoral de llegar a ciertos temas, pero para después volverse a ese tema, a esa forma de ser violenta en contra específicamente de los pentecostales y muchos de los que no creen como él, a pesar de que él siempre dice de que no, que no importa, que él ama a todos. Y por último, una persona que no se sabe si es un griego o no. Es una pregunta, no es una acusación, pero por lo que yo sé, parece que no, por lo que él ha dicho también, es a Edgar Escobar. Estos tres personajes, pero principalmente a Will y a Edgar se les conoce como personas que tuercen las prédicas de aquellas personas que no les caen bien, que muchas veces yo creo que son dignos de ser criticados y que se denuncien por ciertas cosas que hacen y dicen. Pero cuando no lo dicen, yo creo que no tenemos que crear esa, no tenemos que crear una atmósfera de que X persona ha dicho algo mientras que no lo ha dicho. En los últimos meses yo he visto esa tendencia y me voy a especificar en Will Graham, porque lo ha hecho a mí. Muchas veces me ha hecho, agarra en videos, los corta, hace que yo diga cosas que yo no he dicho. Y me impactó eso el último, cuando él le dijo que yo soy izquierdista, que soy pro del EVGT, sabiendo él, porque él sabe, porque yo se lo dije a él lo que a mí me hicieron. Él estuvo en ese video, me acuerdo hace años, y dijo, oh hermano, lo siento mucho porque fuiste abusado. Pero después viene él diciendo en videos que yo soy pro del EVGT y dice que soy izquierdista y corta los videos y hace que yo diga cosas que yo no he dicho. Bueno, me fijé que la semana pasada también hizo algo similar con Will y Pavel, llamándole profeta, o sea que llamándole algo que Will y nunca se ha llamado a sí mismo. Sí, ellos tienen una pugna, como Will tiene pugna con medio mundo también, pero ya llamándole a él profeta, ya sin Will y Pavel haberse llamado el profeta alguna vez, ya Will levanta a su audiencia que la tiene ya bien sugestionada, que si alguien se llama profeta hay que rechazarlo. Claro, él no necesita decirle falso profeta a Will y Pavel, simplemente necesita decirle a su público que él es profeta para ya meter la cizaña dentro de las mentes y corazones de sus seguidores. Edgar Escobar hace lo mismo, pero no quiero hablar tanto de él porque lo trato de no seguirlo porque, porque cómo se llama, ese es chisme, ese es cuando dice noticielo, como he dicho antes anteriormente, yo no creo que Dios esté viendo lo que él está haciendo, lo estoy diciendo, espero que, que cómo se llama, que cambien, pero no van a cambiar porque ya es un patrón, un patrón que ya lleva años, se le dice y se le llama la atención y no lo hace. Y en esta semana, y este es el tema principal de lo que voy a hablar, Will hizo un video reacción y como uno largo y ha hecho pequeños con respecto a la última periódica de Dante Gebel que me arisa que dice los cristianos o los evangélicos le dicen adiós, algo así, es la, ustedes lo van a ver aquí en la pantalla, le dicen adiós a Dante Gebel y lo tremendo de esto de que hasta la última vez que yo fui a ver el video de Will, eso fue hace horas ya, así que hay que tener más, tenía como 33 mil vistas de ese video, mientras que el video de Dante Gebel tenía ya cerca de 400 mil vistas, entonces la estrategia es bien clara, la estrategia es de que se tiene que criticar a alguien que tiene seguidores, el Dante Gebel tiene 2.8 millones de seguidores, no sé si Yesenia Ten ya llegó a los 2 millones, o sea que la estrategia es la misma estrategia del mundo, la estrategia es de atacar a personas, mencionarlas a personas que son súper famosas y así traer más gente al canal, es una estrategia que yo casi no lo hago porque la gente que hablo nadie las conoce, pero Will, Escobar y Bas, ellos sí, ellos sí, como se llama, hacen eso, bien marcadamente lo podemos ver, y es una estrategia de negocio, ellos viven del YouTube, ellos viven del dinero que hacen, así que ellos tienen que hacer eso y yo que yo también he estado haciendo esto por muchos años, puedo ver la producción como ha subido y también como he podido mostrar cuánto dinero le entra, eso se hace conocimiento conocimiento general, público, entonces Will criticó a Dante Gebel y lo acusó de cinco cosas, entre ellas es de no querer conocer a Jesús histórico, entre otras es ya no querer tener la Biblia y otras cosas, yo dije, ¿será así cierto? entonces fui a ver el video que es de una hora y media pero es que ahí dan otras cosas, hablan no solamente una predica sino que dan anuncios, ustedes van a poder ver el link del video aquí abajo porque sí, porque empecé a hacerlo el video pero a veces que Dante Gebel es como ellos ponen strike o quitan el video así que mejor irme por el lado seguro y también Will él dice que él no tiene problemas que nosotros pongamos sus videos pero él me dio un strike así que que en eso mienten pero el punto es este de que podemos nosotros mentir para tener más clics un cristiano puede hacer eso puede un cristiano levantar falso testimonio para poder en el nombre de la sana doctrina y vamos a ver lo que dice la palabra porque ese término sana doctrina aunque está en los evangelios pero específicamente está en los pastorales y vamos a ver en los pastorales también lo que habla acerca de levantar falso testimonio contra el prójimo yo puse yo puse el link del video en facebook más que todo y mucha la gente que fue a ver el video me dijo no podemos ver lo que Will está diciendo y no solamente personas laicos sino que también dos teólogos fueron a ver porque les interesó Luis ¿qué estás haciendo? les interesan a veces los pleitos que tengo con Will no es que no me ha gustado que él está haciendo esto y estas personas lo fueron a ver y dijeron si el hombre no ha hecho nada no ha dicho lo que Will dice que dice entonces el problema con esto es que estamos ya estamos viendo un patrón por año ya de de comportamiento no cristiano es simplemente crear controversia para tener gente para que venga a mi canal y así yo monetizar más es mi opinión de que muy lejos está defender la sana doctrina ¿por qué? porque en primer lugar lo que demuestra Will y algunos otros que han criticado esta prédica que se han montado eso es que no entienden las escrituras no las han leído por ejemplo yo no estoy de acuerdo de lo que dice Dante Gebel con respecto a la diferencia entre rema y logos logos es la palabra escrita rema es la palabra revelada ¿por qué? porque la palabra revelada es Jesús y él es el logos comencemos por ahí pero eso del rema y logos es hablar pentecostal pero también es lo que Calvino y por eso no le voy a dar las citas porque yo quiero que lo lean cuando lean a Calvino cuando su doctrina del Espíritu Santo el mismo Calvino dice que la palabra llega a ser palabra de Dios para mí para nosotros cuando el Espíritu nos revela que es palabra de Dios o sea que esa es la postura también de nosotros porque recordemos cuando Jesús iba caminando con sus discípulos al camino de Maús ellos sabían la escritura pero ellos hasta que Jesús les abrió la mente es que la entendieron entonces lo que Dante Gebel en ese video está haciendo es lo mismo es lo mismo que Jesús hizo lo que lo que lo que Calvino comenta y eso que no es calvinista pero en ese punto Calvino está correcto y lo que Pablo también habla que dice que nosotros tenemos que el Espíritu Santo nos abra la mente para entender las escrituras entonces lo que eso y Dante lo dijo lo dijo lo dijo una forma para que no hayan malos entendidos para que no les deje para que no les deba nada porque él sabía de que esto se iba a tomar fuera de contexto bien interesante ver de cómo están criticando cosas que en realidad han sido hablar de aún del protestantismo pero se dicen reformados en este caso pero no saben las posiciones reformadas tampoco con respecto a este punto me ha impactado bastante eso porque en realidad entonces qué es lo que están haciendo no están defendiendo la sana doctrina sino que sus conceptos recordemos el vuelvo a decir estos personajes dejaron su pete en costalismo y no fueron a estudiar teología bueno basiva más tevinidas pero pero pueden tener más tevinidas y a veces el querer monetizar el querer ser relevante les lleva a hacer cosas que va en contra de su propio estudio condenar cosas que ellos saben que no están condenadas pero como ellos quieren crear controversia tienen que irse en contra aún de su propio entrenamiento como teólogos como pastores esto esto si que es preocupante yo quisiera hay tres hay tres hay tres versículos tanto en el antiguo testamento como en el antiguo testamento que yo quisiera traerles traerles a ustedes porque la sana doctrina no solamente es conocer si Jesús es si tú crees en Dios ah bueno dice Santiago si tú crees en Dios buena cosa también también los demonios creen y tiemblan entonces creer una sana doctrina no es suficiente según Santiago y como tampoco lo es en las pastorales donde se habla más de la sana doctrina también tenemos esa sana doctrina tiene que ir acompañada con una forma correcta de vida como cristianos pero si estamos difamando calumniando creando pleitos creando controversias eso no es caminar en sana doctrina por más que digan que son reformados por más que aleguen que son que están siguiendo la doctrina la gracia por más que digan todo eso esta gente no es lo que dicen ser porque porque no están viviendo conforme lo que la biblia nos requiera nosotros vivir y me gustaría comenzar con esta pregunta creen ustedes de que el noveno mandamiento los youtubers están exemptos de ello de ese mandamiento no el noveno mandamiento se lee así en la reina valera porque me gustó como lo como lo escribe ahí no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y una y otra vez vemos como will grian y los otros mencionados hablan falso testimonio a veces va saca videos de hace 15 años o 20 años que al que está criticando ya pidió perdón ya está caminando bien pero él aún saca eso saca eso porque porque necesita hacer controversia hacer clics y necesita traer tráfico a su canal para monetizar por lo visto porque si una persona ya pidió perdón y ya enmendó sus caminos porque le están achacando aún y estas personas saben lo que está pasando ellos saben que estas personas ya muchos de ellos ya no siguen lo que decían hace 20 años pero los vuelven a sacar vuelven a tratar esa controversia y en el caso de Will Ryan con mi persona como lo vuelvo a repetir corta videos yo no le he hecho respuesta a esos videos porque porque son videos mentiras dice la palabra de Dios que gozados cuando dicen cualquier cosa donde nos difamen mintiendo entonces es una esa cuando Will Ryan hace esos videos contra mí es una bienaventuranza pero lo tremendo es esto cuando esto ya es pastoral porque si él lo está haciendo él lo está haciendo a dónde están los pastores que lo están supuestamente supervisando él él dice que él tiene porque él es el amo y señor de su congregación pero él dice que tiene amigos otros pastores los menciona en sus videos dónde están dónde están esos pastores hermano porque estás haciendo eso eso da mal testimonio yo no veo o no oye yo no sé simplemente estoy preguntando y comentando las cosas como yo las veo pero dice la palabra de Dios en el noveno mandamiento una vez más no hablarás contra otro polvo falso testimonio por eso cuando ustedes ven a veces que salen noticias yo me tardo dos o tres días en hacer mi video ya cuando ya casi nadie va a estar hablando de eso y por qué porque no quiero levantar falso testimonio no quiero yo estar haciendo cosas que son mentiras ejemplo el caso de John MacArthur yo MacArthur yo estuve acumulando por todos estos años todo lo que la gente decía que son mentiras todo está comprobado Ravisacaray es otro pero quién era el malo quién decía que yo estaba en contra de todo eso Steve Blossom era otro también pero quién era el malo yo pero por qué porque yo estuve año por año recopilando material pero el otro versículo que me gustaría y esto es más tremendo para aquellos que están haciendo esta clase de contenido es esta advertencia dice lo voy a leer en la Reina Valera después de la Biblia de las Américas 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 dice no sabéis que los injustos no heredrán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados porque esto habla bastante ni los que se echan con varones y esto es un tema que Will Escobar vas hablan hasta decir no ok no van a hereder el reino de Dios pero oigan pero sigue ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldecientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios eso lo dice la maldecientes lo traduce así la Reina Valera pero viene la Reina Valera que es lo traduce así lo va a leer completamente los dos versículos o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios estos generales enfatizan bastante con mucha razón de que los afeminados y los que se acuestan con varones o homosexuales no son parte de no van a heredar el reino de Dios y si tienen razón porque la escritura lo dice pero también dice y los pone al mismo nivel aquellos que difaman y estos personajes difaman difaman semanalmente a mucha gente entonces así como Will dijo que él dudaba la conversión de estiloso nosotros podemos dudar la conversión de Will Graham porque aquí está la escritura de que aquellos que se comportan como él no van a ir al reino de Dios pero es aún más condenatorio lo que voy a leer al próximo segundo Timoteo 3 1 al 5 porque mucha gente toma a estos canales como las noticias cristianas y existe esa noticia cristiana también que es casi igual tiene ese mismo llegamiento a las cosas que ellos quieren hacer controversias dice así capítulo 3 de segundo Timoteo dice también debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrán habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios plafemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes cueles ahorres de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad o sea que está hablando de personas que están adentro de la iglesia adentro de la iglesia pero negarán la eficacia de ella a estos evita y lo quiero leer también en la en la américa dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes ahorrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder o sea que tienen sana doctrina se comporta como que son santos hablan como que si son unas buenas personas pero en realidad han negado el poder de la piedad a los tales evita esto es serio porque muchos y no solamente estos personajes pero pero muchos otros también están teniendo canales donde ellos dicen defender la saronotrina ahora estaba viendo uno que estaba defendiendo en contra de los que están condenando Israel al antisemitismo que eso es otro video que voy a hablar más adelante dentro de los evangélicos dentro de la alianza evangélica están haciendo eso están promoviendo antisemitismo teoría de conspiración contra los judíos y lo tremendo es esto de que para defender los ataques contra la iglesia para defender la sana doctrina para defender para defender al X siervo de Dios pero en lo que en realidad están dice aquí la palabra de Dios dice teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder ¿y por qué? porque hacen todo lo que está condenando la segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 porque son soberbios porque son blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores y eso es lo que estamos ahorita estamos enfatizando que estos canales como Biblia Libre Will Graham Juan Manuel Vaz y muchos otros calumnian y ya leímos que los que hacen tal cosa una vez que se le pase la mano a alguien y eso es lo que Rubio Rosado dijo acerca de Winston Medina por ejemplo que una vez que la caluna que le levantó a Ken Wilson diciéndole que era el EBGT Q P y todo lo demás y que era un liberal sé claro eran dos Ken Wilsons y el mismo dice en su video de que aunque a él ya le dijeron que no es pero él va a seguir con eso entonces después salió que se disculpó pero pues Rubio Rosado hizo un video demostrando como siete veces que ha hecho lo mismo o sea que pide perdón pero él va a volver a hacerlo va a volver a hacerlo va a volver a hacerlo va a volver a calumniar porque a él no le interesa la verdad lo que le interesa es a alguien que él percibe como su enemigo atacarlo y echarlo abajo aunque tenga la prueba o que se le haya avisado de que está equivocado a él no le importa pues así también estos personajes de estos tres canales que he mencionado vuelvo a repetir el noveno mandamiento aún está vigente mis hermanos aún creemos que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio aún es vigente eso o ya ya pasó también ya la gracia lo cubre no importa que pueden estar porque estos tres canales hacen eso están estar tirándole mañana tarde y noche con razón a los afeminados a los que se acuestan con varones porque ellos no van a ser no van a ser salvos pero al mismo tiempo hacen algo que también los va a dejar a ellos fuera del reino de Dios que es difamar ven lo lo ciego que uno puede caer en este caso solo porque está lidiando o condenando algo que se tiene que condenar pero se está practicando otra cosa que también la Biblia condena y dice claramente heredarán el reino de Dios no heredarán el reino de Dios ni los estafadores heredarán el reino de Dios o sea que todos estos una vez más la reina valera no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones estoy hablando de la reina valera ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y bueno y después viene la Biblia de las Américas y traduce maldicientes como difamadores difamadores los difamadores no entran al reino y no es eso después también en las pastorales vemos en segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 vemos como calumniar es parte es algo que identifica aquellos que no son verdaderos cristianos se lo leo de vuelta en la Biblia en las Américas 3 dice segundo de Timoteo 3 1 al 5 pero debes saber esto que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder a los tales evita esto esto no es un juego querer hacer controversia todo por querer hacer controversia no es un juego yo voy a dejar el link aquí abajo tanto para el video de Dante que salvo largo pero también el video de Will no porque yo le quiero hacer propaganda a Will Graham lejos de eso Dios me equilibre pero si quiero que ustedes pueden tomar parte de su tiempo y esto y esto es otra cosa táctica que hacen todos estos youtubers todos estos canales ellos saben de que la gente no va a tomar el tiempo de ir oír una predica de 55 minutos entonces y él dice y estos dicen yo les traigo a ustedes las cosas para que ustedes las puedan oír pero oigan están calumniando están mintiendo ellos no están diciendo la verdad entonces se hace un problema esta gente lo que hace es de que ellos la gente llega a tener confianza en lo que ellos dicen y les están mintiendo están calumniando y están formando estos cristianos mal porque lo están haciendo ellos calumniadores lo están haciendo discípulos de su proceder por eso a los tales dice la Biblia evita evitemos esos canales esos canales que solamente buscan monetizar y para eso crean controversia crean también historias que no existen cortan videos hacen que las personas digan cosas que no han dicho que en el video se tardaron y explicaron y explicaron pero son buenos editores de videos eso es lo único bueno que puedo ver son buenos editores de videos porque pueden hacer que la persona en este caso hasta a mí que yo diga algo que yo no quise decir es bien es de admirar la maldad que tienen porque eso ya es maldad eso es maldad eso es difamar y los que difaman dice aquí la Biblia de que no heredarán en los cielos y alguien que difama es una señal de una persona de que en los últimos tiempos ha salido y hay que a los tales hay que evitarlos mis amigos yo este es un canal de que yo trato lo más posible no difamar a nadie y si en algo y ustedes también están aquí siempre trayéndome la atención de cosas que quizás esté bien o no bien haciendo yo les agradezco eso si usted ha gustado esto por favor denme un like comparte este video comente comente aquí abajo para que esta conversación esto se necesita saber esto se necesita que la gente sepa qué es lo que está pasando porque como dice el apóstol hay que evitar estas personas hay que evitar estos canales porque entonces nosotros nos vamos a a poner con esta levadura nos vamos a ensuciar con esta levadura y no es bueno para nuestra alma y también no es bueno porque recordemos los calumnadores no entran no herederan el reino de los cielos el reino de Dios una vez más denme un like comparte este video comente vea las notas del video donde usted puede ver Patreon o Paypal si usted me quiere ayudar y si me quiere ver mucho mejor o sea más directo aquí en YouTube hágase miembro a este canal por 5, 10 o 15 horas al mes así poder yo hacerme de más material como esto que están viendo y también material para leer y traerles a ustedes estos bíblicos que le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima